...bajo de un paso humanitario por un espacio de tiempo en horas de la mañana pero en este momento ya no hay paso por el puente señores estamos en un cierre frontera entonces muy respetuosamente se les solicita, se retiren de este lugar porque por este tonto no hay paso no hay paso, porque se estamos dejando no podemos, no podemos, no tenemos derecho a pasarla señor ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa? ¿O pasa, o pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí pasemos más riesgo? ¿No están viendo? Ah, o son gastos, sí, son gastos ¿No están viendo que aquí se pasen más riesgos? ¿Ah? ¿O son estúpidos?